¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mire! ¡Qué cópico! ¡Qué cabello está viniste! El puño es todo redoto Igualito una pelota Y todos vamos pateando Con fe que del alma brota El corazón futbolero Que vive toda la gente Que se celebra el mundial Desde nuestro continente Que se celebra el mundial Desde nuestro continente Otra de los canchas y el estadio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!